su nombre aparece en la lista negra del fútbol Manuel Burgas Eoanex, presidente de la Federación Peruana de Fútbol fue incluido en la lista de 16 nuevos involucrados en el FIFA Game con lo que ya son 27 personas bajo investigación algunos ya extraditados y otros en trámite acusados de la mayor defraudación en la historia del balompié mundial yo no he recibido ninguna coima ni ningún soborno Estados Unidos está aplicando la ley rico donde por cualquier acto dentro de una institución una persona que firmó un documento puede verse involucrada en una defensa pero también lo dicen que todos somos inocentes hasta que se demuestre nuestra culpabilidad el documento de la Corte del Este de Nueva York identifica a Burga como ex titular de la FPF y miembro del Comité de Desarrollo de la FIFA según la hipótesis en la investigación habrían conspirado para aceptar, recibir y pagar dineros ilegales y sobornos por lo que se les acusa de actividades criminales entre ellas fraude, soborno y lavado de dinero de ahí acusarme de que yo he recibido un millón y medio de dólares siete millones y medio hay una distancia sideral en ninguno de los sitios donde aparecen transferencias económicas aparece mi nombre otra parte del documento señala que desde 1999 Alejandro Bursaco, hombre de la empresa TIT habría pagado sistemáticamente coimas a los más altos directivos de Conmebol entre ellos Manuel Burga destaca además que desde 2009 se unió al bloque de los presidentes de las federaciones más débiles el llamado grupo de los seis habría recibido pagos de sobornos de seis cifras de la dueña de los derechos de transmisión de la Copa Libertadores yo primero tengo que conocer exactamente cuáles son los delitos que se me acusan y por supuesto si tengo que declarar y tengo que dar alguna versión la daré pero yo desde ya le digo yo no tengo nada que acusar a nadie ni nada que devolver pronto el presidente de la federación Edwin Oviedo señaló que facilitarán la pesquisa deslindamos, deslindamos totalmente con la corrupción nosotros nosotros ni a él ni a nadie vamos a blindar en actos de corrupción Burga además ha sido investigado en el Congreso y estuvo a punto de ser destituido por el IPD en la gestión Gutmann había sido castigado por un comité especial del IPD y como hay una disposición en la organización del IPD que si estás castigado como dirigente no podías ejercer la presidencia de una federación solo este año Burga tuvo 13 viajes al extranjero con destinos Uruguay, Estados Unidos Paraguay en más de una ocasión Yolanda como escala a Suiza donde está la sede de la FIFA pero esta vez no estuvo en Zurich donde fue detenido el presidente de Conmebol Juan Naput la mayoría de implicados han sido extraditados a Estados Unidos puede ser que el próximo comité de FIFA en el que participe Burga sea en la corte de Nueva York bien, en cualquier momento regresamos con los últimos detalles